A principios de año se nos presentó un proyecto que teníamos que elegir. El profesor Pedro Daza nos mostró un video de un movimiento que empezó en Estados Unidos a partir de una enfermedad que se llama artrogliposis, que se genera en el útero cuando el bebé no tiene movimiento. Las articulaciones no se terminan de desarrollar y los músculos tampoco. Entonces, como la persona tiene limitaciones motrices, los brazos están caídos. Por lo general, ¿está con el tren superior, en el tren inferior o en ambos? Nosotros basamos este diseño en el original de una nena que tiene el problema en el tren superior y hay un caso acá en Bariloche, nosotros quisimos ayudar y se nos ocurrió hacer una del tren superior. Básicamente, no sé si llegas a enfocar, funciona así. Las gomitas se comprimen y te levantan el brazo. Entonces, lo llevan a esta altura, donde es más fácil trabajar, escribir, esas cosas. ¿Cuánto tiempo trabajaron en este proyecto? Nosotros empezamos a principio de año en la materia proyecto de la escuela. Empezamos a ver el video y de ahí empezamos a laburar con el diseño de las piezas, con todo. Y ahora ya lo terminamos el prototipo y pensamos hacer esto ya para una persona, para poder donárselo a una persona. ¿Va a ser mejorado, además de estar presentado acá? Sí, este es el primer prototipo que terminamos. Y una vez que termine la feria, vamos a empezar a hacerle algo para donárselo a un chico, el cual ya sabemos, ya tenemos el contacto sobre él. Va a ser, vamos a intentar que sea un chico entre 3 a 5 años, o 2 a 7 años, que el brazo es menos complejo. Por el punto es, vos tenés que agarrar el peso del brazo. O sea, la gravedad tenés que contrarrestarla con esto. El punto es que, claro, mi brazo es grande, entonces tiene mucho peso. Se puede, lo hicimos, pero haciéndolo a un chico va a ser mucho más rápido, vamos a poder hacerlo para más gente. ¿Cuántos están trabajando en este proyecto? Estamos trabajando 4, y con el profesor, con el colegio, y estamos viendo de tomar contactos para poder seguir laburando y hacerlo para mucha más gente. Gracias.